En cada mañana, converso con Dios a solas y rezo una oración por ti. Le pido en mi ruego que nunca nos abandone, que nos proteja con su fe. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, por siempre, nos hagas sentir lo que nos une, por siempre, la felicidad. En cada mañana, converso con Dios a solas y rezo una oración por ti. En cada palabra, acerco hasta a Dios mi alma y a Él le ruego por los ojos. Por siempre, por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. Por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. Por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. Por siempre, por siempre, nos hagas sentir lo que nos une. Por siempre, por siempre, la felicidad. Por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. Por siempre, por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. Por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, por siempre, nos hagas vivir con este amor. Por siempre, por siempre, nos guía en su luz para estar juntos. ¡Suscríbete al canal!